hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es sever martínez y esta vez te traigo el asistente de google la verdad el asistente de google es una barbaridad la verdad es genial la verdad podemos decir de cualquier tipo de cosa y con eso podemos estar activos cuando el teléfono digamos está apagado o cuando necesitamos algo urgentemente nosotros podemos hablarle al asistente y para eso te lo voy a mostrar tú tienes que tener instalada digamos esta aplicación que se llama que es la de google buscas google y ahí vas a tener vas a buscar esta que dice google llc esta aplicación recuerda mismo que la voy a dejar en la parte de abajo para que así puedas descargarla rápidamente y puedes acceder a lo que sería el google asistencia de google y bien para eso lo que necesitamos saber es cómo se activa bien tenemos que tener instalada esta aplicación y también vamos a ir a lo que sería el menú del teléfono en el teléfono vamos a ir donde sería a este al menú de acá vamos a entrar al menú y en el menú vamos a ir donde dice google una vez estando acá donde dice google vamos a entrar y ahí en google vamos a ir donde dice la preferencia y la búsqueda aquí donde dice búsquedas digan voy a entrar donde dice búsqueda y acá le voy a poner que quiero que vaya por vos entonces vamos a buscar lo que sería por vos y acá donde dice detección los lenguajes pues ahorita ya está funcionando en español así que no hay ningún tipo de problema y también lo podemos utilizar en inglés en esta vez en esta vez lo estoy utilizando en español y acá donde dice detección de google ok podemos hablar con el asistente para realizar cualquier tipo de tarea voy a darle clic ahí y una vez le damos clic y podemos decir ok google una vez que el teléfono esté apagado podemos que reconozca nuestra voz para eso vamos a encenderlo y una vez encendido ya muestra cómo va a funcionar esto ok una vez ahí vamos a comenzar una vez le damos comenzar escuchando de ok google ok google ok google y bien ahí ya está lo que sería almacenando lo que sería nuestra voz y así poder empezar lo que sería ok google y bien vamos a vieron ahí ya dijo que google y se activó lo que sería la pestañita de google y entonces aquí podemos voy a presionar lo que sería el botón home para salir de ahí y una vez estando ahí afuera podemos decir ok google y va a tirar como lo que sería como un pantallazo en la pantalla entonces y ahí va va a ir buscando lo que nosotros queramos ahorita como no paro de hablar entonces no él no termina de no hace el stop pero si yo paro entonces él va a parar y entonces podemos preguntar digamos podemos decirle cualquier cosa podemos decirle ok google cómo está el clima para ahora en distrito de columbia están a 46 grados con cielo nublado y vieron ahí está lo que sería el clima también podemos preguntarles sobre los partidos ok google quién está ganando entre portugal y eeuu portugal y eeuu empatan a uno ahí está entonces también podemos preguntarles sobre los partidos y también podemos verlo a las posiciones de los amistosos aquí podemos ver los calendarios e incluso podemos ver noticias de portugal aquí podemos ver noticias de eeuu y también podemos ver aquí le doy clic y vemos las posiciones de los amistosos esta información procede de fútbol ya partidos amistosos internacionales que están dando y vamos a entrar por otra y quiero digamos que queremos hacer una llamada podemos hacerlo también ok google quiero hacer una llamada a quien quieres llamar vieron entonces ahí solamente es de poner el contacto y decir el nombre del contacto que nosotros queramos y él nos va a recordar como un contacto un el contacto de acceso directo de los va a decir como es bien entonces una vez estando aquí voy a ir a lo que sería hacer otra vez digamos digamos quiero agregar lo que sería compras ok google muéstrame mi lista de compras ok google muéstrame la lista de compras y bien vamos a ir viendo que ahí está la lista de compras yo he agregado mayonesa queso y en este caso puedo ir de nuevo a lo que sería mi lista de compras y le digo ok google agrégame huevos a mi lista de compras perfecto añadi huevos a la lista de compras y bien es saber ahí puedes decirle ahí donde dice ver lista ok google ver lista aquí tienes la lista de compras e incluso podemos decirle que le muestre que me muestre más lo que sería de shopping podemos mostrar más entonces vamos a regresar a esto y también podemos decirle que ok google que fecha es ahora son las 5 18 ahí está el martes 14 de noviembre del 2017 perdón ahí está la fecha también hay muchas cosas que lo que podemos hacer digamos ok google cuéntame un chiste muy bien aquí va un chiste mamá mamá en el colegio me dicen fin de semana porque domingo voy a tratar de hacerte reír papá que se siente tener un hijo tan guapo no sé hijo pregúntale a tu abuelo ahí pues podemos ver que tiene chiste en verdad reconoce todo tipo de cosas podemos también preguntarle digamos un ejemplo voy a decirle ok google abrir la cámara y ahí me abrió la cámara prácticamente ahí está la cámara simplemente que ahorita no lo voy a ver ok google ok google entonces eres mujer lo siento pero no entendí ok google eres hombre intento mantenerme neutral la verdad que no me va a decir me alegro de que te guste que puedes hacer te puedo ayudar con muchas cosas por ejemplo puedes decir cosas como enséñame algo o bien cuando juega el equipo nacional de méxico desliza el dedo para ver más opciones aquí podemos ver todo tipo de cosas donde aparecen las alarmas los deportes y todo eso que nosotros podemos hacerlo y después viajes diccionarios finanzas de todo tipo de cosas y acá e incluso el traductor también ahí está bueno amigos espero les haya gustado este vídeo tutorial como siempre mi nombre es ever martínez bendiciones hasta la próxima adiós